BlackBerry Messenger La aplicación de mensajería instantánea BlackBerry Messenger permite chatear y enviar mensajes instantáneos a otros usuarios de smartphones BlackBerry. Puedes ver y editar tu perfil de usuario con solo hacer clic sobre el mismo. Para iniciar un chat con cualquiera de tus contactos, basta con seleccionarlo y pulsar el icono de Mostrar menú. Cuando lo hayas escrito, elige la letra Aceptar del teclado y automáticamente se enviará a su destinatario. Crear un nuevo grupo de contactos es tan sencillo como seleccionar esta opción en la pantalla. Escribir su nombre y los datos que desees incluir entre todas las posibilidades que se muestran en el formulario y pulsar Crear grupo. Para añadir un contacto, elige la opción Invitar a un contacto en la pantalla y selecciona el modo que prefieras, en este caso, incluir su dirección de correo electrónico, nombre o PIN. Finalmente, pulse Enviar. Gracias. Gracias. La aplicación también te permite enviar un archivo a cualquiera de tus contactos. Para ello, pulsa sobre el destinatario y entre las opciones del menú elige Enviar archivo y a continuación el tipo Documento, Imagen, Vídeo, Nota de voz, Contacto. Ahora solo falta navegar por tus carpetas y seleccionar el archivo que deseas mandar.